¡Las gente y las goles también estamos atos! La que no quería, mire de dónde está. Yo no me voy a hacer luchar por ambos, con mi tierra, señor. ¡Está re bueno! ¡Las gente! ¡Las gente! ¡Las gente! ¡Las gente! ¡Las gente! ¡Las gente! La intervención ¡Nadie no se vende! ¡Nadie no se va! ¡Nadie se defiende! ¡Con mucha dignidad! ¡Nadie no se vende! ¡Nadie no se va! ¡Nadie no se vende! 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 ¡Nadie no se v